Hola, mi nombre es Natalia Giner y vengo de una de las ciudades más bonitas de España, Valencia. Soy investigadora del proyecto europeo ARCH financiado por las acciones Marie Curie de la Comisión Europea. Durante el transcurso del programa europeo ARCH dirigiré el proyecto número 10 en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC en Madrid. Mi objetivo principal será estudiar el paisaje epigenético de células hematopoieticas tanto malignas como no malignas. La hematopoiesis maligna surge como resultado de la expansión de células primitivas que han acumulado un número definido de mutaciones genéticas, cuya probabilidad está asociada con la producción continua de células sanguíneas anormales. La sobreproducción de células sanguíneas que no están completamente desarrolladas resulta el leucénico. Se ha acumulado evidencia sobre la participación de complejos reguladores de cromatina, también conocidos bajo el término epigenéticos, en la hematopoiesis normal y en la hematopoiesis leucénica. Entre estos se sabe que el sistema Polycom, un complejo heterogénico de proteínas, desempeña funciones importantes. Nuestro objetivo será estudiar diferencias en el paisaje epigenético de células sanas y de células leucénicas, con el objetivo de poder identificar diferencias en la presencia o ausencia de los sistemas Polycom, a fin de poder caracterizar el paisaje epigenético requerido para la viabilidad de células leucénicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!